La Secretaría de Energía recordó que el próximo domingo 27 de octubre termina el horario de verano, por lo que recomendó a la población que la noche del sábado 26 de octubre atrase su reloj una hora. Expuso en un comunicado que el horario de invierno entrará en vigor a las dos horas el próximo domingo en la mayor parte de la República Mexicana, a excepción de los 33 municipios de la franja fronteriza norte, así como Sonora y Quintana Roo. En los municipios que tienen frontera con Estados Unidos, el cambio de horario de verano será una semana después, es decir, el domingo 3 de noviembre. Por razones turísticas y económicas, Sonora y Quintana Roo no participan en los cambios de horario que se hacen en verano e invierno. En el caso de Sonora, el trato diferenciado obedece al propósito de facilitar la vida cotidiana de los residentes que cruzan la frontera por motivos laborales o escolares, al homologar el horario con la región fronteriza estadounidense, mientras que para Quintana Roo, la decisión se tomó para aprovechar la luz natural del Caribe y que los visitantes tengan una hora más.